hoy día les traigo novedades amigos como ahorita les voy a hablar mi exfolia exfoliante como yo exfolio tres veces o dos veces si tengo tiempo hago tres veces exfolio mi rostro hoy día es segundo tratamiento de mi rostro para exfoliar lo que voy a hacer es vamos a hacer un proceso lo que yo hago siempre yo le agrego limón para poder abrir mis digamos usted no lava su cara no sea está apurado yo quiero exfoliar mi rostro entonces primero lo que se hace es lavar hay que abrir los poros pero esta vez vamos a ser diferente porque yo a medio día tengo trabajo entonces les voy a enseñar media cuchara de limón vamos a agregar media cuchara de limón es muy bueno para aclarar si usted tiene digamos eso de acné manchitas por eso todo este limón es muy bueno ahora voy a sacar huevo estamos haciendo todo orgánico por favor aquí no vamos a utilizar químicas nada de química vamos a hacer tratamiento nuestro rostro solamente la clara y el huevo por favor que sea la más chica lo más posible que sea chica clara de huevo es mejor dicho es como que fuera célula de madre no porque con este es lo que produce crece entonces lo que vamos a hacer sacamos todo todo clara de huevo ese es mi secreto le estoy compartiendo mi secreto a mí me ha funcionado muy bien tengo un rostro bellísima suavecita linda blanquita piel porcelana y ahora me dirán pero su mano no es sí por qué no utilizo mucho en mi mano no sé no me trato en mis manos próximamente estoy haciendo pienso hacer tratamiento para mis manos o mi rostro yo eso sí cuido mucho mi rostro porque yo hago tratamiento después la hago y así paro entonces mejor este he decidido son simplemente yo trato lo que es mi cuello mi rostro nada más entonces aquí tenemos mire qué vamos a hacer es voy a abrirla voy a coger una cuchara de azúcar vamos a ver para que salga espesita está más espesita una cuchara y media necesitamos una cuchara y media y vamos a batirla wow mi rostro mi rostro me va a agradecer mire lo batimos muy bien ya está miren están iguales para el parejos ahora voy a colocar a mi rostro con su dedo porque lo que voy a aplicar es masajeando en mi rostro voy a aplicar y voy a dejar media hora porque necesito que se nutra mi rostro digamos ese es muy bueno también para tener piel porcigana por si acaso huevo sirve para eso también el huevo sirve para tratar el rostro para que quede suavecita carita de bebé para tener piel porcelana así han visto carita finita hermosita bellísima rosadita han visto eso eso es para eso para el huevo huevo te vuelve así tu rostro muy delicada fina el huevo este sí ahora sí vamos a coger y vamos a aplicar a nuestro rostro y vamos a masajearla yo estoy masajeando ah que rico y vamos a aplicar a nuestro rostro carita toda la carita mire la cantidad que desean pueden aplicar al azúcar de repente quieren bastante azúcar pueden agregarlo también pueden si tienen miel pueden hacer con miel yo no he hecho yo yo hago con con azúcar más que todo a paso masaje a paso exfolio mi rostro wow que que relajo la nariz no voy a no hasta el párparo más japón no voy a colocar al ojo ya que tiene limón les puede arder no voy a colocar Ahora, como ya hemos aplicado, vamos a dejar, vamos a masajarlo bien. Muestra carita, nuestro rostro, cachitito, naricito, todo, todo, ahora vamos a dejar media hora, mientras esperen, se van a dar cuenta, se va a quedar dura, se va a quedar este, se va a secar, se va a quedar dura y, si es posible pueden sacarla, así nomás, si es puro huevo, si sale, pero si no es así, tienen que enjuagarse con agua fría normal, eso es todo, de ahí ya se aplican crema hidratante o la crema, si va a estar en el sol, la bloqueadora. Bueno, voy a esperar media hora y regresamos. Paso media hora, ahora sí voy a enjuagar y ya regresamos. Bueno, ya regresé, ya terminé, miren mi carita. Miren mi carita. Me voy a aplicar este, este es vitamina. Vitamina, miren. Yo utilizo este siempre, antes utilizaba vitamina K, ahorita utilizo este. Estos venden, es un producto muy buenísimo. Este me voy a aplicar en mi rostro. Después que se aplican, se enjuagan, también pueden quedarse si están en su casa, nomás, si usted no hace tratamiento, ya hizo tratamiento, ese es suficiente y pueden dejarlo ahí nomás. Porque hay personas que no tienen para comprar, hay que ser consciente, este tratamiento que usted ha hecho, uff, le va a servir un montón. Va a tener una carita fina, hermosa. A veces que tienen carita de bebé, bebita, que son porque utilizamos eso. Otros también utilizan otras cosas, pero eso ya no les voy a decir otro secreto. Ese secreto ya, ya sabe la persona que ya han utilizado, ya saben. Parecido es el clara de huevo, con eso es lo que ya aplicamos y hacemos tratamiento. Nuestra carita, para que esté siempre jovencita, bonita, no se envejezca rápido, nutra, parece ser huevo. Bueno. O también puedes utilizar este crema hidratante también, buenísima. También puedo utilizar este... Tónico. Ya me apliqué, miren. Qué bonito. Bueno, eso fue todo. Espero que les vaya muy bien. Este sí tiene un buen costo, estará como a $35 por ahí. Yo como estoy afiliada, me compro cómodos. Espero que les vaya muy bien. Coméntenme. O quieren saber muchas cosas, me pregunten, les puedo ayudar, estamos para ayudarnos, parece haber venido. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por, no sé, cosas que me escriben ahí. Muchas gracias por todo, muchas gracias. Mil gracias. Y suscríbanse y suscríbanse, síguenme, porque en diciembre no sabemos si vamos a continuar. Estamos esperando un toque. Más suscripción, más movimiento, es lo que nos quedaremos. Bueno. Bendiciones a todos, mucha luz. Mucha luz donde estén. Cuídense. Piensen positivo. El mundo es tan bonito para disfrutar. Bye, bye. Manitos para arriba. Arriba. No, no, no. No, no. No, no. No, no.